Yo te recuerdo muy al principio de empezar yo, o sea, no sé si en el primer año, porque el primer año tampoco, bueno, lo típico, empiezas en redes, tampoco tienes mucho momento, pero a partir del segundo, así que yo fui creciendo, yo ya te recuerdo desde los orígenes, ¿no? Y hablando de orígenes, tú empezaste, has tenido ese parón, entiendo, por terminar la carrera, pero claro, los fans de Infumation están preguntándose, oye, ¿cuándo va a volver Álvaro a darle caña? El otro día, hace poquito, empezaste a subir cosas, ¿no? También tuviste ahí lo que comentabas tú antes de la web, la Infumation, la web scene, website de alimentación, que hiciste ahí tu pequeña andadura, ¿tienes intención de retomar eso, de darle caña, que se vienen por ahí? ¿Se vienen cositas, como dicen los jovenzulos hoy en día, o no? Fue dos fueguitos, así, cositas pronto. Tío, oye, eso fue un proyecto muy ambicioso, yo creo, en su día, con el que igual me vine un poco arriba, pero no tanto, o sea, al final lo moldeé un poco, vi las posibilidades reales que tenía, pero eso era un proyecto ambicioso en el sentido de que, joder, yo quería tener ahí un ritmo de entrevistas a profesionales, de publicaciones, de... Yo creo que esto incluso lo hemos hablado más de una vez, ¿no? Como de crear más que un blog personal, un espacio, ya casi, donde, joder, un medio de comunicación, realmente, donde pudiera englobar ese sector alimentario. Lo que pasa es que eso, joder, yo me di cuenta al final del verdadero trabajo que requiere detrás y del verdadero soporte técnico que tienes que tener detrás, ¿no? Que uno solo, incluso, por muchas herramientas que tenga, necesita tiempo y necesita mucha dedicación. Y yo del todo no lo he dejado porque yo es algo que quiero seguir ahí publicando, ¿no? Artículos de vez en cuando, entrevistas, entrevistas en papel, ¿no? Entrevistas a modo periódico, ¿sabes? De pasarle unas preguntas a una persona y que me las responda, ¿no? Pero eso, hombre, yo lo creé como proyecto ambicioso. Hablé, me acuerdo, con Minolas de Petróleo, con Beatriz, con Gema, con Dani, con Nutri Daniel, tal. Hablé con un montón de gente, sobre todo para pedir, oye, si yo te pongo una entrevista de vez en cuando, tal, estaríais dispuestos, tal, porque yo no puedo ni pagar a nadie, ni contar con los servicios de nadie, evidentemente, ahora mismo, ni contratar a nadie de redactor, ni nada, ¿no? Digo, pero si yo de vez en cuando con este proyecto, tal, y tuvo como una aceptación muy buena de sí, sí, Álvaro, adelante, tal, me parece súper bien, no sé qué. Yo me lancé a mandarles un mensaje con las pocas interacciones que yo había tenido con ellos. Pero yo es algo que nunca he dejado y siempre tengo ahí, pues, por eso, porque creo que siempre lo quiero tener, bajo el nombre de InfoMation, que además a mí me parece un poco egoísta, no decirlo, pero como ingenioso y útil, tenerlo ahí, pues, para darlo como medio de divulgación, dándole un poco la forma que sea, nunca he querido dejarlo y siempre quiero tenerlo ahí, ¿no? Y yo qué sé, si es a modo de vídeos de YouTube, entrevistas, directos, como estás haciendo tú ahora, publicaciones, a modo de blog, artículos, a mí me parece bien, ¿sabes? Nunca he querido dejarlo. Al ritmo de publicaciones que ya has visto, como con un parón grande para lo que es finalizar la carrera, volverme a inspirar un poco, conocer más cosas, porque yo si de algo me daba cuenta era que, joder, que un estudiante de segundo o tercero de carrera, por mucho que quiera, mucho que se informe, mucho que sea inquieto, te falta calle, ¿no? Por decirlo así. Te falta calle, bro. Te falta experiencia, te falta hablar con mucha gente, experimentar un poco lo que es incluso el mundo laboral, ¿no? También, yo, por eso me he esperado un poquito a eso, no he querido nunca cerrarlo del todo ni abandonar el proyecto, porque a mí me sigue motivando y me sigue pareciendo guay, pero quería nutrirme, valga la expresión aquí, de más cosas para poder aportar más, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues eso ha sido un poquito el motivo del parón y de la vuelta, ¿no? Muy bien. No le digo de una forma concreta, no digo que ni un medio de comunicación, ni un medio de divulgación, ni nada, sino que soy yo, Álvaro, que me he sacado esta carrera, que me mola esto y de lo que sé, pues de vez en cuando os cuento algo. Claro. Si puedo mantener un buen ritmo y un buen ritmo de publicaciones, de divulgación, pues guay. Es que es así como debe ser, tío, porque yo también muchas veces lo pienso y reflexiono al final, lo que estamos divulgando lo hacemos porque nos apetece, es hobby, es pasión y siempre hay también como una autoexigencia, yo me lo llevo a mi terreno, de no, hay que publicar, pues eso, toda la semana, yo por ejemplo, un podcast o tal o cual. Al final, cuando ya tienes cierta flexibilidad, eso, no todo el mundo puede tener esa libertad horaria. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de que me dedico al tema de, como tú sabes, del marketing online y que también muchas cosas de SidiFus son trabajo ahora, por suerte, y tengo esa flexibilidad que me permite publicar contenidos de forma muy frecuente, pero no es tan sencillo ni para alguien que esté estudiando ni para alguien que está en un puesto ortodoxo como tecnólogo, en un responsable de calidad en una industria, tienes que sacar horas debajo de las piedras y ya tienes que tener una pasión súper grande para quitarle tu tiempo de descanso o de ocio. Bueno, ese básicamente es tu tiempo de ocio, como me pasa a mí muchas veces. Te voy a decir una cosa que no creo que se me olvide, has dicho vídeos, entrevistas escritas, y qué tal un podcast, porque usted con esa voz que tiene de narrador, de jugular, de trovador, yo creo que ese vozarrón va pidiendo podcast. No sé la gente qué estará opinando. Aquí ahora mismo, en este momento, quiero que la gente en comentarios de YouTube o de la plataforma que sea, ponga qué le parece la voz de Álvaro para hacerse un podcast, porque yo lo veo espectacular. No sé tú cómo lo ves. Eso me lo han dicho más de una vez, que tengo voz a veces un poco de narrador y hay gente que me llega a decir que hablo como Pedro Sánchez y ya hay cosas ya que me preocupan. Bueno, no quería tocar yo ese tema, pero bueno, también... Solo es con la voz, nada, no, no. Yo en política no me meto ni de moja. No, 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 vamos a hablar de política, pero sí que físicamente, yo te lo he dicho alguna vez, y digo, ¿me recuerdas? Ahora te estoy viendo en pantalla y no te pareces en nada, porque quizá ahora ya la madurez del tecnólogo te ha dado otra perspectiva, pero yo alguna vez, físicamente, y la forma de hablar, decía este hombre, tiene un poco de aire así de a presidente, ¿no? Pero la voz, ahora no te noto que Pedro Sánchez tanto antes y más, ¿eh? A lo mejor es por el audio de WhatsApp, que tiene ahí el filtro gubernamental. No, bueno, no sé. Lo del podcast, a mí me parece una idea muy interesante. La verdad, no... Yo salgo a lo que no... No he sido oyente de un podcast, salvo el tuyo, Mario. No he sido oyente de... Aquí el peloteo, ¿no? El peloteo máximo. Sí, un poco así. Yo no he sido nunca gran oyente de podcast, por decirlo así. Yo, si he escuchado podcast alguna vez, ha sido por cosas puntuales, de temas puntuales de los que me quería informar en algún momento, o incluso por, no sé, o sea, por audiolibros o cosas así, o de temas interesantes. Nunca he estado enganchado a un podcast de alguien, por decirlo así. Yo es un mundo que de verdad desconozco. Sé que a lo mejor no es técnicamente muy difícil, o no lo sé, el hecho de grabar un podcast, de abrir una cuenta en Spotify y subirlos a Spotify o a la plataforma que sea, que sé que hay varias. Sé que está el iVoox este también y demás. Pero como no he sido gran oyente, tampoco he tenido mucha experiencia ahí. No sé muy bien cómo va y qué se podría sacar de ahí. Me parece muy interesante el hecho de que prácticamente una conversación como estamos haciendo tú y yo ahora, se puede traer información muy valiosa. Y eso sí que me parece algo muy interesante, pero nunca me lo he planteado. Y puede ser quizá el momento. Yo creo que te encajaría muy bien, sobre todo porque, yo que también sabes que he pasado, bueno, y sigo subiendo cosas a YouTube, pero ahora casi todo lo que subo son trozos de los directos de Twitch y tal. En comparación con el esfuerzo que supone hacer un vídeo divulgativo, a ver, obviamente hay que entender que la calidad nunca va a ser la misma. Si tú te preparas un guión de un vídeo de YouTube súper currado de un tema, va a ser una calidad mucho mayor, pero eso te requiere una cantidad de tiempo que muchas veces es complicado, ¿no? Al final, un podcast o algo así, no solo entrevistas, sino los episodios que yo grabo sueltos, que al final ponerte a grabar un momento y, bueno, ya depende cada uno de lo que se quiera complicar la vida, ¿no? Pero suele ser más sencillo técnicamente y te requiere menos recursos y tiempo que otros formatos como pueda ser esos vídeos en YouTube u otra cosilla. Y aparte, tío, molaría mucho por esa, yo creo, esa vocación que tienes tú de comunicar y de querer hacer algo más que no sea solo relacionado contigo, sino de lo que comentaba, ¿no? De entrevistas, de esto, de lo otro. Podría estar muy guay, así que ahí sembro yo la semilla, nunca mejor dicho. Lo dejo y si alguna vez sale, quedaré aquí grabado, ¿no? Que fue todo gracias a mí. Por supuesto, de tu podcast favorito y el único, recordemos. No hay más podcast en la podcastfera. Yo también, ¿verdad? Que ahora estoy muy viciado con eso. Desde hace unos meses que ya... Esto es la segunda temporada, aunque lo estamos grabando a 27 de julio. Eso es las 11 y 37 de la mañana. Yo, como siempre, en mi ejercicio... Quizá es necesario a todas luces de transparencia, porque a nadie seguramente le interese, pero... Llevo muy viciado, pues, estos nueve meses que ha sido la primera temporada y ahora, y me mola mucho el rollo podcast y vengo ahí con ese hype, ¿no? A lo mejor dentro de dos o tres años estoy harto de vivir. Te digo, oye, hazte TikTok y ponte a bailar y déjate de chorrada, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, no, no, lo veo guay por eso, tío, por tu voz, al margen de parecidos y movidas. Tienes una voz muy chula, comunica bien, transmite bien, siempre lo has hecho. Y quiero que el podcast encaja muy bien contigo. Pero no vamos a hablar... Soy un chapasero. Yo si me enrollo demasiado, me cortas, me haces un gesto así por la pantalla, me haces una... No, no, pero yo sabía que traerte aquí iba a ser un éxito asegurado, porque digo, si es que no tengo ni que hablar. Este hombre se pone a hablar solo y yo ya lo tengo todo hecho. Porque... Yo soy un pesado, yo hablo con los codos. Ah, y yo no, porque creo que es un buen momento para que la gente sepa nuestras conversaciones interminables de WhatsApp, que, de hecho, hay algunas teorías pendientes de enviarnos WhatsApp de siete... No, siete minutos, no, me pasa un poco. Pero enviarnos mucho su WhatsApp, yo respondo hasta los tres meses, tú a la semana, yo luego... No, pero a lo mejor tres audios de tres minutos cada uno ya hacen nueve, o sea, no... Y a lo mejor conversaciones mantenidas en meses, en seis meses, en siete... Yo todavía tengo por aquí algún audio tuyo sin escuchar, pero creo que desde hace un año a lo mejor ya no tiene nada que ver con lo que ahora estamos hablando, entonces. Yo también que soy un desgraciado, o sea que... Mario, no quiero ser tecnólogo, odio la divulgación... Te imaginas, ahora pongo aquí los audios como... Oh, como los audios de Florentino, los audios de Zabala, ¿eh? Y empiezas aquí, madre mía, el gominolas S, qué asqueroso, no sé qué, te pones aquí a criticar a todo el mundo. Encima es el Tolini, ¿no? Yo iba a decir como... El mule, el mule T ese, que tal, que Tolini, no sé qué... Hostia, la verdad que los audios de Florentino ha sido un tema, tema duro. No, pero mola mucho y, joder, nos hemos juntado dos que nos gusta hablar como desgraciados, o sea, las cosas como son. O sea, eso no es ninguna novedad. No podemos currar. Sí, sí, la verdad que sí.